¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy Rami1994, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, tenemos buena noticia, ¿no? Buena noticia después de mucho tiempo esperando una renovación importante. Esta sí que era una renovación importante. Diría que la última renovación importante fue hace un año la de Thierry. Si no recuerdo mal, la última renovación fue la de Thierry. Y por fin tenemos una renovación importante, ¿no? La del portero Giorgi Mamardasvili. Por fin el Valencia ha conseguido renovar al portero georgiano que tenía una cláusula de 20 millones. Y estamos ahí el último día de mercado con el miedo de que lo hubiesen pagado esos 20 millones, ¿no? Esa cláusula ahora sube a 100 millones, a 100 millones. El portero georgiano firma hasta 2027, es decir, unos 5 años. 5 años con la entidad Che, ya no voy a hablar. Vamos a hablar un poquito del nivel también de Giorgi Mamardasvili, pero el nivel de Giorgi Mamardasvili está siendo altísimo, ¿no? Mejor de lo esperado mil veces. Nadie esperaba que lo rompiese así, que la rompiese así. Ahora sí que lo he dicho bien, la rompiese así, creo que la ha roto, la ha roto, la ha roto. Es que ha sido increíble. Entonces, como, bueno, teníamos la duda del año pasado de Asper Siles en ahí, Jaume Doménez, él entraría como cuarto porque venía para el filial, porque Cristian River también estaba ahí, ¿no? Y el Valencia, bueno, pues ha hecho su renovación oficial, ¿no? Yo creo que es, después de la renovación de Gallagher, creo que es la más esperada, ¿no? Una de las más esperadas, la de Mamardasvili junto con la de Gallagher, Guillamón. Una de las más esperadas porque cualquier equipo de la Premier tenía con 20 millones. Y se llevaba este porterazo de 21 años, de 1,92, 1,90, no me acuerdo cuánto mide exactamente, voy a buscarlo. De 1, no, 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 es que es una locura. ¿Cuánto mide Mamardasvili? Creo que era, no, 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 1,99, me queda corto, 1,99, 1,99. 1,99, un portero, bueno, pues ya muy estilo Premier, como estamos diciendo, y un portero increíble, ¿no? Creo que aún le falta con los pies mejorar un poco, creo que eso es lo que a lo mejor le está costando más y más con Gennaro Gattuso. Pero tiene, la jugada sea balón parado, bueno, tiene reflejos increíbles, tiene una personalidad que está jugando, una personalidad increíble. He estado pidiendo que me estalla sea su banco, no me están picando, pero bueno, me da igual que sea, porque seguramente sea correos o lo que sea. Firmasto 2027, atamos a un portero ya de categoría, Gennaro Gattuso, tenemos portero para años, si no lo venden, porque a ver, sí, las cláusulas son 100 millones, pero el Valencia nunca acepta las cláusulas, pero al menos ya podemos dar aseguros que por 20 no te lo pueden quitar. O sea, este portero ahora mínimo cuesta 30, mínimo, es que mínimo, es un porterazo, está siendo de los mejores de la liga. No sé si el nivel ahora, no sé si es entre los cinco mejores, bueno, ahora mismo sí, pero de media general estarían entre los cinco mejores porteros de la liga seguramente, ¿no? Con Ter Stegen, que no está en su mejor momento, Courtois o Black, luego está Unai Simón, Ramiro, muchos porteros que, bueno, que tienen mucho nivel, pero Mardapilli, la verdad, que es un portero de categoría, la verdad, es un portero de categoría que te va a dar puntos y contra el Z te dio puntos, es que te ha dado puntos contra el Girona, te ha dado puntos en un partido, en partidos que, 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 que bueno, que te está costando, bueno, Mardapilli te hace puntos, es un porterazo, la verdad, una gran noticia para el georgiano que tengamos, bueno, el portero para rato, ¿no? Vamos a leer el comunicado oficial del Valencia, el club extiende de esta manera la vinculación con el portero georgiano de 21 años, que está subdebut con el primer equipo de la temporada pasada, ha disputado un total de 27 partidos oficiales, incluida la final de la Copa del Rey 21-22. A pesar de su juventud y su buen rendimiento, le ha llevado a ser internacional absoluto con su selección y a consolidarse con una de las sensaciones de la liga, así que, Mardapilli, tenemos portero para rato, tenemos portero para rato, yo me alegro muchísimo, era una noticia que queríamos todos ver el valencianismo, una noticia que ya, bueno, ya se intuía antes del mercado, ya estaba cerrada la renovación, pero hasta que el Valencian ha hecho un hueco en el Felipe Financiero, como no echando, bueno, sí, echando jugadores como Xilesen, Maxi Gómez, que están teniendo que ir para liberar el Felipe Financiero, Gonzalo Guedes, el propio Carlos Soler, eso ha hecho el Valencian que el Felipe Financiero esté cerca, ¿no? Cerca de, bueno, de los parámetros que tiene de los 70 millones, 70 y 63, no me acuerdo cuánto es exactamente, que esté ya en equilibrio, ¿no? Una cosa es estar en equilibrio en 90 a 100 millones, que sería un Felipe Financiero más amplio, y otra cosa es estar bien ya en un equipo que tiene 73 millones, que es mucho menos, ¿no? Pero bueno, eso es otra noticia, es otro debate que podríamos estar hablando del Felipe Financiero, es otro tema, ¿no? Más más rápido, lo importante, renovado, portero de presente, futuro, una renovación que era imprescindible, no sé cuánto cobra, la verdad, creo que esto es un escalón medio de, yo creo que 1,2, 1,3 millones, exactamente es lo que cobra Más más rápido ahora, creo, a ver si me sale, no me va a salir el sueldo exactamente todavía, no, no me sale, no me sale todavía, no está renovado, pero creo que, bueno, creo que no me sale, no sé cuánto puede cobrar ahora mismo, porque me pone que antes cobraba 5K al mes, 5.000 al mes, que si cobra, no sé cuánto, la verdad, no puede poner el salario exactamente, la alza de 100 kilos, vinculada, nada, hacederá 100 millones de euros, no, no me pone cuánto cobrará, pero creo que está en torno a un entorno medio de 1,2, 1,3 o 1,5 millones, estará en esa cifra, en unos millones netos, netos, estoy hablando siempre de netos, tendrá unos 3 millones plus, que se va a mejorar aproximadamente esta operación, pero bueno, lo importante es que está renovado y atado. Un abrazo muy fuerte a todo el mundo, dale like, suscríbete a MoonValencia, descrime en comentarios por qué os parece la renovación de Giorgio Magdalvini, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo, chao amigos.